Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es miércoles 25 de octubre de este año 2023. Demole gracias al Señor por este nuevo día que nos concede. El Señor nos da la vida, el Señor nos da su espíritu, el Señor tiene planes para nosotros y nos llama a caminar con Él. El caminar en fe nos traerá la bendición, porque sólo el que obedece puede experimentar también que Dios da vida, que Dios hace todo nuevo. El que obedece puede experimentar que Dios tiene poder para levantar su propia existencia, es decir, levantar al que se siente débil o al que se siente morir. La obediencia tiene poder en nuestro corazón cuando ajustamos nuestra vida a la palabra que viene de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó, Señor, ¿Has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió, ¿Quién es el administrador fiel y solicito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentra portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda al llegar y empieza a pegarle a los mozos y a las muchachas a comer y a beber y a emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá poco. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la palabra de Dios siempre toca a la puerta de nuestro corazón para darnos vida, para darnos sabiduría. Dios siempre quiere que con su luz nosotros tengamos claridad para avanzar todos los días por los caminos de su perfecta voluntad. En la primera lectura que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, allí el apóstol Pablo se empeña en decirnos que la vida tiene sentido cuando aprendemos a ofrecernos a Dios como hombres como hombres que lo conocen ya todo en orden a lo que es bueno y decidimos apartarnos de la muerte que trae el pecado y adentrarnos en el misterio de la vida que trae Jesús como Señor y Salvador. La vida siempre será de toma de decisiones la vida para que de fruto tendrá que ser conducida por el conocimiento de Dios que es el que inspira nuestras decisiones y lo que es la misma opción de vivir una vida en Dios o en una vida en las conveniencias del mundo presente. Por eso lo que siempre se espera de nosotros como hijos de Dios es que nos adentremos en el corazón de nuestro Padre de Dios que nos creó y desde allí conozcamos todo lo que significa el bien y la inspiración del bien nos lleve a ser una vida sabia y acorde a la misma experiencia de lo que Dios espera y es vernos personas libres con la capacidad de amar de entregar y también de evitar el mal. La gracia de Dios viene a nosotros porque el misterio mismo de la misericordia o el querer o el querer mismo de Dios nos hace experimentar el bien divino que nos da la fuerza y nos transforma para llevar siempre una vida en la firmeza de lo que es evitar el mal y acogernos al bien al sumo al sumo bien que solo puede suceder en nosotros cuando unidos a Dios le entregamos la vida y dejamos que sea su espíritu quien nos direccione en cada momento que espera Dios de ti que tomes decisiones a favor de los planes que él ya te ha venido mostrando que espera Dios de ti que evites el mal y que te apartes de aquello que hoy sabes que ya no da fruto y que nunca ha tenido la fuerza para hacerte feliz y lo que no nos ha hecho feliz en el tiempo es el mal que tal vez hemos tolerado y ha estado ahí en nosotros por no tener una fortaleza espiritual para separarnos de él con decisiones radicales al mal hay que sacarlo de nuestra vida y avanzar siempre en el camino de Dios por eso en el evangelio de este día viene una parábola muy especial donde el Señor nos vuelve a hablar diciendo que la vigilancia es importante en el que desea crecer en los caminos de Dios y tener parte en sus promesas vigilar es cuidar vigilar es ante todo poner la mirada en lo que significa el conocimiento que me inspira como debo hacer las cosas para Dios y para mi propio bien a todos a todos los que vamos conociendo de Dios el Espíritu Santo nos va haciendo conscientes de que es lo que Dios espera de nosotros y como la vida es toda una experiencia de administrar porque al fin y al cabo la administración de nuestra vida puede tener éxito en la medida en que apliquemos el conocimiento que el Señor nos comunica nadie puede conocer como se hacen las cosas si no se une realmente a Dios que creó la oportunidad creó lo que existe y es el que da el tiempo para hacerlo todo en su debido momento es muy llamativa y la parábola porque el Señor dice que aquel criado que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace va a recibir muchos azotes el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace recibirá muchos azotes pero aquel que aún sin saber lo que tiene que hacer no hace las cosas como se debe pues recibirá pocos azotes esto tiene una moraleja final cuando el Señor dice al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará pero también la moraleja o la conclusión del Evangelio es al que mucho se le dio mucho se le exigirá al que mucho se le confió más se le exigirá esto es la vida es proporcional a la oportunidad que Dios te va dando Dios espera frutos y por eso para pasarnos a una mayor bendición que tal vez estamos pidiendo es preciso dar prueba que somos de Dios y que le pertenecemos al Señor y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido miércoles para todos no olvidemos hacer la coronilla al glorioso Patriarca San José de Dios de Dios Gracias por ver el video.